hola qué tal cómo están muchas gracias por visitarme para los que aún no me conocen sobre las salas de arriba hoy te traigo una receta súper rápida un chile rojo en aceite para acompañar nuestros taquitos dorados, nuestras enchiladas, nuestro pozo o lo que queramos, pues aquí tenemos los ingredientes, ya tenemos 50 gramos de chile de árbol ahí está el chile de árbol 50 gramos una taza de aceite este es de olivo pero usa del que tengas, media cucharadita de sal, dos ajos de aquí los corte en cuatro partes cada uno y un pedacito de cebolla ya tenemos el sartén aquí ya está caliente vamos a agregar la taza de aceite te recomiendo que abras la ventana y prendas el ventilador porque de lo contrario nos vamos a dar una buena enchilada vamos a agregar el ajo y la cebolla y lo vamos a sazonar muy bien también un poquito de color, que pasen a color café claro, vamos a sazonar a fuego medio mira ya cambio un poquito este de color ya están doradita doraditos los ajos y la cebolla vamos a agregar los chiles y los vamos a mezclar muy bien y como el aceite ya está super caliente vamos a apagar porque ya con la temperatura ahora ahorita del aceite es suficiente para que se doren como los queremos y vamos a agregar nuestra media cucharadita de sal es sal al gusto esta receta ya la tengo ahí junto con la receta del pozole rojo de puerco pero aquí te la comparto individualmente este chile es muy delicioso acompañado con el pozole y también con los caquitos dorados es muy delicioso vamos a retirar para que ya no se siga calentando mas ahi porque como le acabo de apagar esta caliente vamos a dejar enfriar mira de ese color deben de quedar vamos a dejar enfriar antes de molerlos mira con mucho cuidado para no quemarme los puse en otro recipiente porque como el sartén estaba caliente con ese calor se iban a seguir este cocinando mas entonces para evitar que se quemen los puse en este plato voy a dejar entibiar antes de molerlos y esta salsa roja en aceite es rapidito es deliciosa y sabe muy rica en un pozoleito ya están tibios los chiles entonces ya están listos para para licuarlos vamos a llevarlos a nuestra licuadora y vamos a licuar nuestros chiles rojos de arbol muy bien para evitar que queden que queden muy este con mucho pellejo mira deje alrededor de 3 o 4 minutos para que se moliera lo mas que se pudo y vamos a llevarlo a nuestro refractario y aqui tenemos listo nuestro chile de aceite ideal para un pozole o unos taquitos pues mira aqui ya tenemos nuestro chile rojo de aceite mira te recomiendo que solo agregues unas gojitas a tu comida porque es super picosa vamos a probarla pues mira le voy a agregar un poquito de chile de aceite a mi pozole y el pozoleito vamos a ver a ver si no esta tan picosa pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aqui si te gusto esta receta pues te invito a darle like y si aun no te suscribes te invito a hacerlo es gratis y te invito a ver mis otros videos tengo deliciosas comidas que tengas un bendito dia, tarde, noche, donde quiera que estes que Dios bendiga a tu familia, tus proyectos y a ti y nos vemos hasta el proximo video adios adios